Hola muchachos, ahora vino a visitarnos, ¿quién creen? Pues la Prima París Hola, hola bebés Hola prima, oye cada vez estás más abajo las chichis prima Te están cayendo, oye Es más, usted véame a los ojos, véame a los ojos, los ojos están acá arriba Están allá abajo Arriba, vea los ojos, usted está muy chiquito para andar viendo esas cosas Ay, no chiquito, pero si supiera No, no, no le diga a mi papá, no que me va a regañar Es que, es que, es que él me dijo que la Prima se le arrima Bueno, sí Uy, hermosísima usted, sí, güera natural, pinche güera oxigenada Ay, sí que nada, soy buena natural, soy rubia natural Lo dudo mucho, lo dudo mucho No sé qué era Prima No sé qué era ¿Quién nos trajo? ¿Quién nos trajo? Están ustedes que están guardando Porque, ay, ya, ya, ya vi, ya vi que estás comiendo demasiado Ay, es que, bueno, es que Estás comiendo mucho Menudo, menudo, tú chiquito, tú chiquito Tú chiquito, ¿qué te diste? Un plaje de botanitas, una jica más con chile Ah, chingado ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué porquería es esa? Un po de paxo, así como el mío, miren, así como el mío Oh, sí, ya vimos, sí, sí, sí Entonces, por eso mismo tienen que... ¿Se nos va a hacer el silicón todo también? No, 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 son naturales Naturales Sí, son naturalmente Naturalmente, Simón, después de la operación Sí, son naturales No, sí, sí, prima, yo creo Entonces, les voy a dejar estas botanitas, bebés, para que las prueben A ver si están ricas, mira Le voy a decir, prima, la verdad no se ven ricas Y la última vez que se trajo comida estuvo de la chingada, pero No, no es cierto Pues a ver qué tal queda esto Esto, esto es delicioso Teli, 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 teli Bueno, prima Muchos besitos a todos ¿Se va a ir? ¿A dónde va a ir a trabajar? Sí, voy a trabajar Trabajo en la montaña Eh, eh, eh Dime dónde trabajas Pa' irte a visitar Trabajo en la montaña Me subo el tubo, tubo ¿No trabaja ahí? Eh, sí, pero pues ahorita no voy a decir Nomás baila, nomás baila, ¿no? No bailo No, no, no No es tuta, nomás baila No soy streamer también, acuérdate Ah, sí, en el Facebook, ¿verdad? Ajá ¿En el Facebook? Sí, eso es más decente que andar Uy, decentones, yo creo Si ahorita con esto del COVID, pues no puedo andar ahí saliendo Sí, no te vayan a pegar el COVID, ¿verdad? No te vayan a pegar el COVID, por eso mejor En stream, ahí es más seguro Y pueden hacer sus donaciones No, sí, qué chingona Adiós, París Adiós Cuídese, cuídesela Cuídasela Ay, ya se fue la primita reloca, cabrón Pero bueno, yo también ya me voy Aquí voy a dejar que los prueben los gordos Van a probar las ¿Qué son esas madres? Jicama con chile Jicama con chile, cabrón Crujientes Crujientes, no mames Bueno Ahí las dejamos A rato vengo al final Ya me voy A ver, pues adiós Adiós ¿Qué encontró, güey? Saludable Para los que dicen que nada más nos la pasamos comiendo cosas ¿Qué son? Son ¿Qué chips? Jícamas con chile crujiente ¿Jícamas qué? ¿Son jícamas? Natural snacks, dice Sí Jícama es horneada Botán horneada Ah, horneada ¿Cómo vas a hornear una jícama? Es pura agua Si de por sí la jícama ya es buena Si es pura agua, pura sabrosidad Pero ¿Cómo vas a hornear una jícama? Si sabes que es puro líquido No tengo, no tiene sentido De cómo está esto hecho La última vez que nos trajo la prima algo fueron las ¿Qué trajo? Los betabeles ¿Y qué era? Era betabel Ah, botana de betabel Que era supuestamente vegana Ajá Esto no dice que sea vegano, ¿sí? Camote Era betabel y camote Esto, ¿esto qué es? No dice que es vegano Nada más Esto no dice, ¿eh? Dice que es sano Switch Snack hacks Pues mira que es más Más nutritivo que el otro Porque está horneada El otro era frita Disfruta lo natural Ajá Y esta nada más tiene un poquito de sal Pero no tiene grasa Oigan, lo chido también es esto que dice aquí Mira ¿Me da mi gusto? Vale Aquí Aquí en esta parte donde dice ingredientes Dice Jícama Mezcla de chile Sal yodatada Y ajo Y ya Nada de ingredientes raros Que no sabemos pronunciar Chingón Sí, sí Ya lo vi aquí Ya lo vi aquí está Nada que se nos pronuncia Puede contener leche Coco Frutos secos Cacahuate Y o Tartracina No que no ponían nada No que lo bueno es que no Se hacen pendejos Nada más Hecho en México Elaborado por Norjal Distribuidor y Comercial O sea, nada de sea Se está hecho aquí El Zapopal Jalisco Hazganos tu rancho Villa de los Belénes Avenida Constituyentes Mira, también es Nintendo Switch Nintendo Switch Switch Snack Hacks Snack Hacks Ingredientes 100% Naturales No fritos Sin aceite Sí, no Porque está horneado O sea Es más nutritivo Claro Snack Hacks ¿Viste que se llama Snack Hacks? Snack Hacks Dime Te hackean el snack Chingón Sí, sí A ver, ábrelas A ver En nuestro plato de Happy Halloween Cabrón En abril Día del niño Ya ven el día del niño Huele Huele a No huele a pescado Cabrón Creo que las Las aromadas Huele a papas Adobadas Barcel Cabrón A eso huele De hecho Tiene esta imagen Así como de Papita adobada Barcel Ay, están demasiado Adobadas ¿No? Ay, pero huele muy rico Ay, o sea No huele feo Tiene limón, güey ¿No dice que tiene limón? Sabe limón No, no dice que es chile Huele un chingo Papas adobadas O sea Prácticamente Estaba en el vino picante Tiene un montón de chile Pero que tengo un pelo De la prima O sea Huele muchísimo Papas adobadas Ve la cantidad de chile Que tiene Madral O sea, está Empanizada de chile Oye, pero huele Estas papas que salen De repente Como azucarada Y a A medio agridulces Huele a esa salsa A ver Pues tú pruébala A ver Y nos dices Pero es que está Empanizada esta madre Pues no le hace Tú pruébala A ver qué pasa A ver si está buena Pues Por lo menos huele rico Y sabe horrible ¿Qué pasó? Me ha quedado en el diente A ocho ¿Qué? Fíjate que sabe como Como a Como a tierra No, le quito todo el sabor A la jícama No sabe a jícama Sabe a polvo No sabe a jícama Sabe a polvo Y sabe como Como papita rancia Oh no A veces cuando Cuando dejas las papitas Afuera un rato A pesar de que está crujiente Sabe a papita rancia Sabe a papas viejas Sabe a papas viejas Y creo que no estaba bien Aparte tenía Agujero en la bolsa Está buena güey Pero sí La jícama no sabe Nada güey Sabe a puro chile Al final como que Te empiezas a ver Un poquito Y ven que la jícama También Para quienes No son No son de México Creo que tienen una Una fruta ¿Cómo se llama la jícama ya? Una legumbre Más o menos parecida A la jícama En algunos de los lugares Que lo llaman Creo que yuca Esto es parecido a la yuca Para que me den una idea Creo que es la yuca ¿Cómo le llaman A la jícama En su país? Cogleen jícama Para que vean Qué es lo que es una jícama Pero Pero al final Sabe como las Las hebritas Que A la que sabe la jícama Pero No No sabe jícama Pero mira más el chile Sabe a puro chile Y a Y a papita rancia Papa vieja Papa vieja Si sabes por la misma La textura ¿Cuántas calorías tiene? ¿No dice? Si, si, si Ya tiene 172 calorías Quiero lo mismo Con unas papas No Pues mejor me chingo Unas papas Cabrón ¿No? Si No Digo Si me fuera a hacer bien esto O tuviera Un mejor nivel calórico Lo comería Pero esto le quita Todo lo pinche nutritivo Que pudo haber tenido Está bañada en polvo Te convienen más Las frutas que venden Doña Pelo La jícamita que venden Natural ¿Cómo va a tener natural? Sí, natural Eso no es como para hacerlo botana No, está horrible Es una grosería Para la jícama Que esto lo haga botana Sabe a papa Rancia ¿No? O papa rancia Sabe a papa rancia Y lo peor Es que está crujiente O sea No está rancia Está crujiente Pero es que es ese sabor Pero es que como la mañana En ese polvo de chile Que huele a Que estaba a chile de De barcel No, no Desgraciaron una Y no te conviene ¿Por qué? Porque tiene el mismo nivel calórico De unas papas Cabrón Dijeras Que hubiera menos Pues me las chingo Que hubieras el beneficio Pero no No hay ningún beneficio De nada Eso no es más nutritivo Que una papa común y corriente Salvo que no tiene aceite Pero Pues por el mismo nivel calórico Que me está ejerciendo la sal Entonces mejor me como Unas sabritas naturales ¿No? Y están más nutritivas Que esto No Esto Está malo Pero fíjate que ya es el segundo producto O sea, me estás tapando a comer El segundo producto Que se vende como Como nutritivo Como una Alternativa Y es una mentira Esto no se agarraron De lo vegano No Pero si te están diciendo Ah, botana Pura ¿No? Es jícama Es este Natural Disfruta lo natural ¿No? Como si fuera O sea Un producto que Fuera más sano O Te ofreciera Cosas mejores Pero no Te está ofreciendo lo mismo Que las demás productos No le encuentro Ni siquiera Bueno, está sabrosísima No está sabrosa No Este la encontró en un Oxxo Lo venden en los Oxxos Este Y que mal sabor de boca te deja ¿Eh? Sí, deja muy feo sabor de boca De hecho Te iba a decir que se me pasaba Hasta aquí todo el No No ¿De vida? ¿Por qué? Porque esta madre Está mal No, si sabe Horrible Pero Es el segundo producto Que nos toca Que se cuelga De lo nutritivo Para quererse vender Y la verdad No se vale No se me hace justo Y es un timo Y aparte No trajo un lado baratas ¿Cuánto te habrán costado? No sé Fíjate que esta Si no me acuerdo Cuánto habrán costado Pero si se van a estar Como unos 15 Unos 15, 20 pesos O sea, baratos no son Cuando ves que son Las botanas naturales Son más caras Son mucho más caros ¿Entiendes? Y está asquerosa Sabe a Quemado Es que el sabor de boca Que te deja O sea, saben Saben muy parecido A los camotes Que ya hemos comido No nos alburen cabrón A los que De botana Que habíamos probado Botana de camote Sabe muy parecido ¿No? Solo que estas dicen Que están horneadas Pero Si la horneaste Esta cosa Rellena de polvo A lo pendejo Le mató Todo lo que tenía Es sano Asquerosas Y saben Horrible No recomendables No en la vida Y eso que son Hay gente que le guste Pero no No Mejor Has probado La jicamita fresca Claro Es deliciosa Una jicamita fresca Fría Que le pones Un chorro de limón Un chorro de picante O así solita Con poquito limón Es genial Es simplemente Una de las mejores Botanitas Que te puedes Y no tiene nada De calorías Porque es pura agua Es pura agua Entonces te la puedes Chingar toda la que tú Quieras de jicamacaron Los de las dietas Te dan mucha jicama Porque puedes comer Todo lo que quieres Y no pasa nada Pero bueno Es un asco No la coman Es un desperdicio De dinero Y de colgarse De cosas nutritivas Cuando no tiene Absolutamente nada De nutritiva El único beneficio El único beneficio Que puedo sacar De aquí Después de haber probado Estas chingaderas Es Díganos Cómo se conoce A la jicama En su lugar Si son de México Pues obviamente La jicama Sí Pero de otros países Pero si son de otros países Conocen la jicama Hay alguna Alguna legumbre Porque creo que es legumbre No es fruta Es legumbre Pero Sí la deben de conocer Con otro nombre Digo Según yo era Yuca Algo por el estilo Es parecido Pero bueno Díganos ustedes Díganos ustedes A ver cuéntenos la historia Porque esto de plan No se gasta en su dinero Digo si quieren probarlo Pues adelante No los recomendamos Pero yo les recomiendo Que se gasten su dinero Lo pendejo No mejor compres una jicama Con Doña Pelos Nomás que la lave Con agua del garrafo No de la llave Porque si no Les va a arder el culo Después Pero bueno Gracias por haber visto este video Gracias por sus likes Gracias denle su like Compártanlo con los amigos Con los primos Los vecinos Con todos sus compañeros Del trabajo de la escuela La tía y la abuelita Recuerden Que no descargar este contenido Ilegalmente Véanlo directamente En la plataforma Porque gracias A estas Existimos Por las vistas Y por los comerciales Que les salen Esos son los que nos ayudan a existir Porque nadie nos da dinero Para hacer esto Solamente Con este apoyo Podemos seguir haciendo Estos contenidos Así que pues muchas gracias Y también gracias por apoyar Como miembros del canal Recuerden como sobrino destacado O sobrino jugador Con los diferentes beneficios Que hay para ustedes Desde 19 pecherejitos O 49 pesitos Ustedes son Los que deciden De que manera quieren apoyar Y recuerden también Que está disponible El Menolita Junior También en Y señor Pánchenle Claro que sí Ya cómprenos Vamos Estamos súper baratos Cuesta igual que el Tails 350 pesos Pídanos ya Pídanos ya A betescritica Y ahorita vamos a hacer un paneo De todos los demás productos Miren Aquí están los chingoncísimos Mis hermanos gemelos Mis hermanos Y aquí están Son los otros Mironitas Los Tails Crack Recuerden que cuestan 350 pesos También Y bueno Tenemos a Broly Tenemos a ¿Cómo se llama? Peppy Floppy No es floppy Peppy hair No es floppy Es peppy hair Peppy hair A Star Fox El Tails Abrazándolos al Fox Mira son compadres Mira La Tormenta El Gambito La Chita Y un montón de productos más Que tenemos aquí Los Marvel Este Tenemos el viewer De 13 días De Spocky De Halloween Ajá Los personajes de terror Los pica piedras Esta edición Que está bien chingona De Mickey Que trae tres Trae una camiseta Y una camiseta también En la edición de Black Widow Ya viene la película De Black Widow Ya viene también Ya vamos a verla También ahí está Nos pidan todo esto ¿En dónde? En ventas críticas Robachimero.com Rápido Pídanlos en este momento Hay muchos más productos Hay muchos Están al pediente Porque próximamente Les haremos un bazar virtual Quizás en el canal Del Tío Crítico Sí En los dos Vamos a subir el video Los dos Para que lo chequen Próximamente Pero bueno Pueden ir pidiendo esto A ver las críticas Robachimero.com Mane su correito Y hagan su pedido También tenemos playeras Como al que te he puesto El Tío Crítico Mire Aquí está También recuerden pedir El catálogo Para que vean Los diferentes diseños Así es Que tenemos para ustedes Y en los diferentes Tamaños Que ustedes quieran Y bueno Síganos en el Instagram Síganos en el Instagram También como Criticsite Oficial Y Tío Beto Oficial Así es muchachos Y ya nos vamos A la chingada de todos Cuídense No compren esto A la chingada de esa cosa A la chingada A la chingada A la chingada A la chingada No a la chingada de eso Mejor una jica de verdad Jica de verdad Con el mochito Claro que sí Y bueno Ya nos vamos Cuídenselo Cuídense muchachas Cuídense muchachos Adiós 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.